En caso de que usted realice de manera frecuente análisis de ciertas partidas arancelarias o ciertas compañías, nuestra plataforma tiene una opción o un beneficio en el cual se llama mis favoritos. Estos favoritos les permite a ustedes poder optimizar tiempo en las siguientes búsquedas. ¿Cómo vamos a almacenarlos? Muy sencillo. Al momento que nosotros realizamos una búsqueda, en caso yo desee guardar partidas arancelarias, aquí tenemos disponibles unos checkbox. Vamos a seleccionar las partidas que deseamos guardar, supongamos estas, y debajo del cuadro vamos a encontrar una opción que indica agregar a mis productos. Al darle clic nos va a aparecer este recuadro en el cual están las partidas arancelarias seleccionadas. En caso usted identifique su partida de repente con un nombre más personalizado, lo puede realizar en esta parte donde indica nombre de favorito. Asimismo, para el almacenamiento tenemos tres opciones. Agregar a mis productos, que significa que las partidas se van a agregar de manera unitaria a la lista de favoritos. Tenemos la opción de crear un grupo o si el grupo ya existe, agregarlo a uno que ya existe dentro de la lista. En este caso lo que voy a realizar es crear un nuevo grupo. Le voy a poner Ceras. Una vez digitado, le doy agregar. Y de esta manera ya estamos almacenando los favoritos dentro del usuario. Asimismo, si ustedes desean guardar empresas, tanto importadoras como exportadoras, podemos realizar el mismo ejercicio de almacenamiento. Seleccionan desde el checkbox las empresas que les interese poder trabajar de manera frecuente. Le damos agregar a mis importadores y también nos va a aparecer la lista y las tres opciones de almacenamiento. Podemos crear un grupo. Vamos a llamarlos competencias eras y le damos agregar. Es muy importante también que dentro de las opciones vamos a encontrar una opción que indica agregar a mis alertas. De hecho, esto lo vamos a ver más adelante, pero en caso usted que desee guardar estas empresas para poder recibir alertas sobre los movimientos que ellos puedan tener de manera mensual, pueden activar también este botón. Y listo, ya tenemos almacenado favoritos. Los favoritos lo vamos a encontrar en estos recuadros que indican mis productos, mis exportadores y mis exportadores. Al darle clic en esta opción, nos va a brindar el grupo que nosotros hayamos podido generar o las partidas que se agregaron unitariamente. En este caso voy a jalar el grupo, simplemente le voy a dar clic y sin digitar absolutamente nada, el sistema automáticamente lo ha colocado en la cajita del filtro. Voy a seleccionar el tiempo y le voy a dar buscar. Entonces, como pueden ver, los favoritos básicamente nos ayudan también a optimizar tiempos. En vez de estar digitando partida por partida, directamente al guardar como un grupo, al ingresar al siguiente día, simplemente jalamos el grupo, tiempos y buscar.